La doctora Emilce Puda es doctora en Teología del Pontificio de la Universidad Católica Argentina, es profesora para las universidades de Estados Unidos, es miembro del equipo consultor de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y miembro del equipo de la OIT sobre el futuro del trabajo. Emilce, ahora tu palabra y desde ya de nuevo muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias Alejandro. Un tema muy importante que aparece en la encíclica es el tema del Estado, ese es un tema muy especial, la desestabilización, la amenaza de desestabilización, que si me queda tiempo al final me gustaría decir algo. Segundo, respecto de lo que dijo Félix, quiero rescatar algo que es muy importante para la interpretación que voy a hacer de la política en la encíclica y es que la lucha por la justicia, como bien lo explica Escanone en su último libro, es constitutiva de la evangelización. Esto se escucha y van a pasar de largo, pero es la clave del magisterio de Francisco. Hubo muchos años, casi 20 años de debate por esa frase, y hasta el día de hoy se sigue pensando que la lucha por la justicia es algo ad hoc, es un accidente, que lo central del evangelio es hacer prácticas ascéticas, ¿verdad? O caridad, en el peor sentido de la palabra. Sin embargo, lo que se establece, después de 20 años de debate, comienzan a mediados del siglo XX, es que la lucha por la justicia es lo constitutivo del evangelio. Vale decir que es esencial. Si sacamos la lucha por la justicia, se desarma el concepto de evangelización. Y lo que explica muy bien Escanone, es que la prédica cristiana es eso, una prédica de justicia, y que el reino de esos cielos es un reino público. Es un reino público, eso significa iglesia, una asamblea, un movimiento. Digo porque después de todo el liberalismo, se instaló que la religión tiene que ser privatizada, como cualquier otra cosa. Entonces luego, cuando los cristianos, ni le digo los teólogos, y ni que hablar del pontífice, cuando habla políticamente por la justicia, dicen, eso no es religión, eso es política. Bueno, lo dejo al tema, pero es muy importante, lo quería rescatar. Y el tema de la fraternidad, ese es un tema muy complejo, porque yo trabajo, como bien mencionó Alejandro, en grupos internacionales, y la primera semana nos dedicamos a recoger todo lo que decían los diarios del mundo en los distintos países. Y es muy curioso, porque Argentina, como dijo, no me acuerdo si fue Guillermo o Alejandro, no Alejandro, la encíclica parece que me habla a mí. Bueno, es como la Yoconda, que siempre nos está mirando a todos los que pasamos, y nos sigue con la mirada. De ese mismo modo, en Argentina, uno dijeron, esto es un documento peronista, escrita para peronistas, pero en Francia dijeron que el Papa era comunista, y en Estados Unidos otras tantas cosas. Y el punto de conflicto en Francia fue justamente la idea de fraternidad, porque como bien explicó Matías, de estos principios constitucionales en la Revolución Francesa, la fraternidad es algo que queda de lado y aparece como un reclamo socialista hacia la realidad del siglo XIX. Sin embargo, yo escribí hace varios años un artículo que está publicado en la revista de la Facultad de Sociología de la UBA con este título, los principios de libertad e igualdad liberales no son de origen cristiano. Y ahí lo explico, 25 páginas. Son principios que obedecen al deísmo, que es otra cosa, es la religión decimonónica, de la que sale todo el fundamento liberal. Los principios de libertad e igualdad de la Revolución Francesa son deístas, no son de origen cristiano. Porque la idea de igualdad se relaciona directamente con la carta de tolerancia, el principio de la tolerancia de Locke. Y la idea de libertad con el principio de libertades negativas, liberales. Por eso es imposible encontrar la fraternidad. Pero igualdad y libertad, para los cristianos, para el cristianismo, tiene otro sentido a la tolerancia de las libertades negativas. En ese esquema, la fraternidad tiene lugar. Pero eso también merecería otro zoom. Respecto a esta cíclica Fratelli Tutti, a mí me gustaría decir tres cosas. La primera, la relación que tiene como una encíclica social. Y como una encíclica social, está en absoluta continuidad con todo el magisterio social de la Iglesia. Entonces, cuando el Papa habla, no está haciendo una ruptura en el sentido de que la gente piensa. Porque, como bien dijo alguien, ya no se leen los documentos. Yo, aplicando el método ver, juzgar y obrar, que sería la traducción sociológica a la teología del método latinoamericano, a la teología de parte de Lonergan, si tuviera que dividir la doctrina social de la Iglesia en tres momentos, yo diría que a León XIII le correspondió el momento del ver, con la Rerum Novarum, que era propio de su época. Escribe a fin del siglo XIX, cuando los trabajadores devienen obreros, porque un trabajador y un obrero son dos cosas distintas, sin ningún tipo de protección institucional. Y lo que hace León XIII en la Rerum Novarum es visibilizar al trabajador. Algo que, como muchos de ustedes saben, aparece en el siglo XIX con el romanticismo. Hasta a mediados del siglo XIX, los trabajadores no eran protagonistas del arte, por ejemplo. El primer cuadro donde un trabajador es protagonista es el cuadro de Dumier, el vagón de la tercera clase. Hasta ese momento, los trabajadores no eran visibles. Estaban, pero eran visibilizados. Entonces, la Rerum Novarum, en ese espíritu romántico, hace que la Iglesia pegujira y deje de estar con el anciano XIX y pase del lado de los trabajadores. Entonces, muestra la cuestión obrera, y ese va a ser el hilo conductor hasta incluso fratelito. Ahora, hay que buscar con lupa dónde están los trabajadores ahí, no tanto. Yo creo que el segundo momento de la doctrina social de la Iglesia le corresponde a Juan Pablo II, con la labor en Exercem, donde consolida lo que él denomina la teología del trabajo. Hasta ese momento no había una teología del trabajo. Pero ya, al momento que Juan Pablo II escribe ese documento, ya existía la OIT, existían los sindicatos, los partidos políticos de los trabajadores, y, por supuesto, todo lo que se llama la nueva teología, que después va a desembocar el Concilio Vaticano II. Entonces, él ya tiene todos los elementos. Y en ese documento, porque ahora le dicen comunista en Europa al Papa, pero en ese documento, Juan Pablo II dice que el liberalismo es la ideología del capitalismo. Eso lo dice Juan Pablo II, no el Papa populista, comunista, etcétera, etcétera. Y otra cosa que dice, muy interesante, es que la tierra, criticando la absolutización de la propiedad privada, la sacralización de la propiedad privada, que también cree que ahora es porque hay un Papa populista que apoya los movimientos populares, no los movimientos sociales, ahora voy a explicar la diferencia, dice que la tierra es el puesto de trabajo del hombre. Esto es el mejor fundamento para las tres T. Todo lo que dice Francisco hoy tiene su fundamento teológico, ni que hablar filosófico-político, pero teológico en la doctrina social de las encíclicas alteradas. A mi modo de ver, a Francisco le corresponde el tercer momento, que es el momento del actuar. En términos de filosofía política, el momento del qué hacer. Y en el momento del actuar, él no va a denunciar la injusticia que padecen los obreros, porque los obreros volvieron a ser trabajadores. El santo cualitativo de la tecnología hace que el desempleo sea estructural. Entonces ya no tenemos obreros. No es la cuestión obrera. La cuestión obrera se convierte en la cuestión de los descartados. Y tampoco tiene que explicar por qué pide tierra, techo y trabajo, porque todo ese desarrollo teológico lo hizo Juan Pablo II en la labor y exerce. Así que las cartas están echadas, y en este contexto histórico, a Francisco, cuando está amenazado el Estado secular, tal cual lo conocemos, y se consolidó a partir de la Revolución Industrial y del siglo XX, con todas sus instituciones, le corresponde, ante la amenaza de muerte inminente, diríamos en términos políticos, decir qué hacer. Entonces, en ese sentido, se explica la laudato si, y en ese sentido, mucho más aún, se explica Fratelli Tutti, que en los capítulos 5 y 6 se centraliza en lo que ustedes ya saben que se llama La Mejor Política. No se llama La Buena Política, es muy aristotélico, se llama La Mejor Política. Es el menor mal, menor mal para los que estudiamos de justo medio aristotélico. Fratelli Tutti es una encíclica compleja, muy compleja, y como todas las encíclicas, son cuadros de múltiples entradas. La pueden leer todos y le habla a todos. Todas las encíclicas fueron esas. Si uno va a sectores reaccionarios, la Rerunovarum está escrita para ellos. Y si uno va a sectores empobrecidos, la Rerunovarum está escrita para ellos. Y si uno va a la corriente de liberación más a la izquierda, más a la izquierda, que fue la de Brasil, también estaba escrita para ellos. Bueno, esa es una habilidad de una institución como es la Iglesia Católica. Pero en este caso, la encíclica Fratelli Tutti, según mi modo de ver, creo que se explica muy bien, y yo los invito a que lo hagan, a partir de las catequesis que salieron publicadas una semana antes, cada miércoles, en la página del Vaticano. Si ustedes primero estudian con mucha atención las catequesis, ahí está la parte sistemática que en principio faltaría en la encíclica. Esas catequesis van a salir publicadas, iban a salir en octubre, supongo que saldrán el mes próximo, con algunas guías y demás de trabajo, pero en esas catequesis el Papa hace una combinación de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que son dignidad humana, destino universal de los bienes, principio de solidaridad y principio de subsidiariedad, los combina con las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Primero, las combina en un plano de organización de la comunidad y después las combina en un plano de acción política concreta. Es importante este planteo para entrar en el capítulo 5 de la política porque ustedes se acordarán que hace un tiempo, hace muy poco, un mes, no sé, el tiempo se me va rápido o lento, encerrada, pero hubo todo un debate mediático sobre si había que hacer méritos para ser compensado con una protección social que además es la recomendación 202 y 204 de la OIT que no es justamente la Iglesia Católica, pero hubo todo un debate mediático de si a mí me ayudan si hago algo, ¿no? O sea, ¿cuánto cuenta el mérito para esto? Y justamente esa es la diferencia entre las virtudes teologales y las virtudes cardinales porque las virtudes cardinales yo sí tengo que hacer un mérito. ¿Cuál es el mérito? Tengo que entrenarme. Es como jugar al básquet, yo me leo un reglamento de básquet y no voy a salir jugando al básquet, tengo que entrenar el cuerpo para que en el momento del ataque del equipo enemigo yo aplique tácticamente lo que tengo memorizado en los músculos. No me pongo a pensar en el medio de la batalla cuál es la estrategia, ¿no? Eso no lo hago. Entonces requiere un hábito, un hábito de la conciencia. Pero las virtudes teologales, no, las virtudes teologales son infusas. No tengo que hacer nada para tener fe, esperanza y caridad. Salvo que desde la libertad las niegue. Ese es otro tema. Entonces, el Papa en uno de los discursos que da en una de las cartas creo que le dan yo no me acuerdo no sé si en un plan para resucitar en la carta que le da a los movimientos sociales en la Pascua, él dice ustedes son un ejército sin armas cuyas armas son las virtudes teologales. Y esto parece una cosa romántica, pero ahora van a ver cuán importante es en el momento de quehacer político. La fe que en el plano personal tiene que ver con creer. Francisco en esas catequesis dice que en lo social es la confe la confianza la confianza es en el plano de lo social lo que la fe es en el plano de lo personal. Políticamente diríamos hay que desarrollar en el pueblo la conciencia política o la conciencia de clase o la conciencia en sí para sí y el Papa dice hay que desarrollar la conciencia de dignidad humana porque los primeros que no se creen dignos son los descartados. Por eso cuando le dan lo que merecen creen que se lo están regalando y lo agradecen de rodillas o ni siquiera lo piden. Entonces lo primero es desarrollar la fe en sí mismo porque si yo tengo fe en Dios y creo que Dios me creó yo voy a tener fe en mí. Uno diría bueno pero eso es el plano religioso que tiene que ver con lo político probablemente en otro contexto cultural no pero en Latinoamérica el 80% de los trabajadores descartados que queremos organizar políticamente creen que fueron creados por Dios así que no es un dato menor al momento de hacer política reforzar el concepto de dignidad humana no es un tema menor y eso luego se tiene que traducir en una confianza o sea yo también tengo que confiar tengo que tener fe en mi comunidad tengo que tener fe y con esto que me tocaron voy a poder yo tengo hijos ya son grandes pero cuando eran chiquitos había una película llamada Monster Inc Monster Inc Monster University y era una escuela de monstruos que tenían que aprender a asustar nenes seguramente alguien la vio y como una especie de conicet ahí repartió armó los mejores equipos con los cerebros que salían de los mejores colegios supongamos el Nacional Buenos Aires y resulta que después quedaron todos los monstruos que eran los peores se asustaban de los niños imagínense y al protagonista de la película le tocaba con eso organizar y ganar el tipo se quería matar yo con esto no yo con esto no puedo hacer nada bueno ahora van a ver a donde voy estoy vieja pero no tanto como para perder el hilo de lo que quiero demostrar y entonces ahí donde viene el Papa dice tenemos que tener confianza confiar en que con esta comunidad que nos quedó que no fueron a Yale ni a Harvard ni a la UBA ni al Nacional Buenos Aires ni tienen un bachelor ni un doctorado ni un postdoctorado ni un postmorte no tienen nada con eso vamos a salir y uno empieza a dudarlo y ahí aparece la virtud del amor la caridad una palabra que se vació de contenido y empezó a tener otro significado el amor es central el amor es la unidad el amor es la unidad política y por último la esperanza habló Félix de los sueños estamos acostumbrados a que ciertos sectores cuando quieren organizar políticamente levantan lo que creen que son demandas de los descartados y siempre les están mostrando los feos sucios y malos que son la verdad que si a mí me hablan así yo no sigo a nadie justamente en la vida me seducen porque dicen que me van a cumplir todos mis sueños ¿no? esa es la técnica para elaborar y yo les creo y me voy después veremos qué pasa pero me voy a levantar de la cama solo si viene un príncipe azul y dice que me va a cumplir mi sueño no sé si me dice que estoy absolutamente perdido entonces es importante esa es la virtud de la esperanza y no es tampoco un tema menor al momento de recoger las demandas populares para organizar la comunidad entonces esas tres cosas él lo combina con estos cuatro fundamentos y entonces ahora se abre la comprensión esta es mi interpretación porque trabajé mucho en las catequesis con el padre Augusto Zampini entonces lo tengo bien claro esto y ahí veo que en el capítulo 5 el papa habla de la política ¿no? él dice bueno la unidad la política es la unidad pero él diría no aporta nada nuevo que no haya estado denunciado y discernido por los papas anteriores pero ¿cuál es el aporte que es como diría Spadaro la carta bomba? que él dice que este desorden este quehacer está en manos de los movimientos populares eso es lo que no se puede diger porque es como la película de Monster University los movimientos no dice movimientos sociales quiero aclarar la diferencia porque un movimiento social no es un movimiento popular necesariamente Greenpeace es un movimiento social y no es popular los movimientos por el cambio climático son movimientos sociales y no necesariamente son populares es más ponen dinero por el cambio climático pero no pondrían un peso por el cambio social entonces ojo con eso puede tener un movimiento social para cuidar el patrimonio edilicio de la humanidad puede tener un movimiento social por cuestiones de género que atraviesa distintos sectores sociales entonces movimientos populares es otra cosa ¿por qué digo esto? cuando el Papa dice la solución política es la organización de la comunidad bajo la forma la forma política es algo que está muy desarrollado en la teoría política pero tampoco tenemos tiempo para explicar por qué la forma la palabra forma no está al azar ahí la forma es algo muy importante una llave es una forma una llave es una forma que encaja en otra forma y abre una puerta él dice la forma política son los movimientos populares claro cuando la gente escucha esto en Europa porque me lo han dicho dice pero movimientos populares en off cuando se termina lo zoom me dice ¿pero a usted le parece que los movimientos populares van a sacar de esta crisis? claro porque ¿qué piensan cuando piensan en un movimiento? bueno me lo han dicho esta mañana lo presenté adelante de 60 teólogos y casi me cuelgan de una cruz ahí mismo los movimientos populares claro ¿qué piensa la gente en un movimiento popular? bueno piensa una horda bárbara bruta ignorante que va a saquear que se va a apropiar otro tema ver quién empezó la apropiación y saqueó primero porque para eso habría que leer de vuelta la voz en Exerzen porque lo explica muy viejo con lo segundo el tema de la apropiación ahora dice esa idea si yo tengo esa idea de los movimientos populares obviamente obviamente que como diría Platón en la república no voy a poner a manejar un barco a alguien que no sea un capitán pero resulta que cuando el Papa está hablando de movimientos populares está hablando de otra cosa y yo sí creo que acá los argentinos tienen mucho por eso digo no respetamos movimientos sociales él habla de movimiento popular y el movimiento popular es una comunidad organizada políticamente no es una masa irracional así se llamó a las primeras organizaciones políticas de los trabajadores ¿no? y ahí viene la palabra populismo se hablaba de la patología de las masas esa gente eso de la masa es una pura pasión puro patos es una patología 100 años después ¿saben cómo llama el Papa argentino a las 10 catequesis? Matías seguro sabe curar el mundo resulta que ahora la patología no la tienen los pobres parece que la patología la tienen las ventas iluminadas que están destruyendo todo entonces esto es importante para ver por qué llama curar el mundo curar el mundo cuando los enfermos éramos los que hablábamos de los movimientos populares entonces estos movimientos populares ¿de dónde vienen? en el segundo bueno creo que me estoy pasando perdón termino acá porque me excedí demasiado en el segundo movimiento discurso de los movimientos populares el Papa termina uno de los párrafos diciendo la emoción perdón la emoción convertida en acción la política es el momento decisivo el momento decisivo significa el momento en que se toma la decisión ¿qué decisión? la decisión de unirse no de armar una estrategia porque entonces ya no hablaríamos de movimientos populares sino de partidos políticos el momento decisivo es cuando la emoción esa patología ese patos esa pasión que no es patología que es la pasión que me despierta la amenaza de muerte porque tengo que sobrevivir hasta mañana hay un momento que o me muero o me salgo y ese momento decisivo es el momento de la unidad donde la pasión se convierte en acción dice él y eso es la política desde el punto de vista de los movimientos populares no de los partidos políticos el Papa no nombra una sola vez los partidos políticos pero dice que la salvación viene de otra forma política que es la de los movimientos populares los movimientos populares son comunidades que al principio eran comunidades económicas que se juntan para unir recursos y sobrevivir que es la mayoría de las organizaciones si quieres sociales en Latinoamérica algunas productivas la mayoría es mesa de dinero hoy cooptada por los narcotraficantes que tampoco son creíbles para poner el dinero en los bancos y otra cosa es cuando esa comunidad organizada económicamente da un paso un momento decisivo de convertirse en una comunidad organizada políticamente entonces cuando el Papa dice en este documento que la forma política son los movimientos populares hay que pensar en organización política en otro modo de organización política que no es el modo de organización liberal tanto de izquierda como de derecha partidaria porque ese modelo está en crisis porque el Estado está pasando a una etapa post-secular donde la moral la lucha por la moral tiene la primacía por encima de la lucha de los derechos y donde estamos volviendo a una guerra horizontal faciosa no crean que el caso Echeverren o Macri de hermanos peleando por dinero es una excepción como decía una película de un director que se llama Costa Gábras y como Ícaro decía uno loco dos una organización esas luchas entre hermanos es una vuelta a una política premoderna ni que hablar la matanza entre pobres que nos legitiman las series de Netflix cuando nos muestran una guerra entre pobres por un trabajo que además no es un trabajo es algo que los indigna bueno muchas gracias perdón por la extensión y por un trabajo que es que nos merece y que la gente es la guerra que nos llamó la izquierda que nos ha el trabajo y que nos guía que nos guía Gracias.